Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Estás dentro de mí, tan hombre, que ya sin ti se morirá mi vida No sé si eres puñal o eres herida Y eres razón de mi existir presente Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Amores, yo te canto y déjame recordar